Miembros de la juventud estadista marcaban sus diferencias con los huelguistas y repudiaron el gesto de algunos de ellos de haber bajado la bandera estadounidense. En respuesta, ondearon cuatro en las astas del ala norte del Capitolio. Nosotros estamos en contra de que ellos se manifiesten, de que ellos lleven sus mensajes, pero en Puerto Rico tenemos que hacer las cosas con respeto. Y actos como este merecen el repudio de la ciudadanía en general. Entonces bajaron las astas del jueves y nosotros durante la mañana de hoy vamos a subir la bandera nuevamente. ¡Gracias!